Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 11 de mayo del 2023, es un jueves, vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy, el resumen del resumen. En 1535 el rey de España, Carlos V, expide la cédula real por la que se fundan tres casas de moneda en el Nuevo Mundo, entre ellas la de la Nueva España. Fue don Antonio de Mendoza quien como virrey trajo a estas tierras el documento fundacional y la institución se situó en una de las viejas casas de Hernán Cortés que había sido anteriormente propiedad de Montezuma, el edificio que actualmente ocupa el Nacional Monte de Pidad, fundado en 1775. En 1846 el presidente estadounidense James K. Polk declara de manera oficial la guerra a México, propuesta que es aceptada por el Congreso de su país el 13 de mayo siguiente. Previamente las tropas norteamericanas habían invadido México. En abril empezaron las hostilidades. En esta confrontación el país azteca pierde el 51% de su territorio. ¿Cuál era el objetivo? En 1930 a las 6.15 de este día despegan en su aeroplano Morelos, desde Cerro Loco, Oaxaca, el coronel Pedro L. Siddar y el teniente Carlos Rovirosa, quienes pretenden efectuar un viaje sin escalas hasta Buenos Aires, Argentina. A la altura de Puerto Limón, en Costa Rica, los pilotos mexicanos son abatidos por una tormenta que lleva a su avión a chocar con el embravecido mar donde perecen en esta misma fecha. Héroes del desarrollo de la aviación mexicana. Siddar y Rovirosa. Ve ahí abajo a una liga que te dejamos para que vayas a conocerlos. En 1935 muere el arqueólogo estadounidense Edward Herbert Thompson, quien dedica 40 años de su vida a la investigación de los sacrificios humanos a los dioses de la cultura maya. Nace el 28 de septiembre de 1856. Durante mucho tiempo ha sido considerado uno de los mayistas más importantes, claro, con sus puntos de vista que también han sido rebatidos. En 1939 nace en la Ciudad de México René Cardona Jr., quien realiza todas las facetas que comprende el arte cinematográfico como actor, escritor, editor, fotógrafo, operador, productor y director, además de asistente de dirección en una gallega en La Habana. Él muere el 5 de febrero de 2003. En 1946 muere el escritor y filólogo dominicano Pedro Enrique Sureña. Destaca también como crítico literario y ensayista. Hace importantes aportaciones al estudio de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Él nace el 29 de junio de 1884. En 1970 fallece el escritor mexicano Julio Torri, fundador del Ateneo de la Juventud, en el que se agrupan intelectuales como José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes, entre otros. Ocupa además diversos cargos públicos. Él nace el 27 de junio de 1889. Y para que vayas a conocerlo un poco más, le dejó en la parte de abajo una liga a una semblanza. En 1980, en el campo de la artisteada, muere el actor mexicano Fernando Soto Astol, conocido como Mantequilla. Él inicia su carrera en la carpa de su padre, Roberto Pansón Soto, y participa en más de 50 películas al lado de actores de la talla de Pedro Infante y Jorge Negrete. Él había nacido el 15 de abril de 1911, como ya te habíamos reportado. En 1985 muere el cantante y compositor David Lama Portillo, estrella de la XCB, autor del bolero El Regalo de Reyes, que popularizó Javier Solís. Nace el 23 de diciembre de 1925. En 1987 muere el cantante mexicano Cruz Infante, hijo del ídolo sinaloense Pedro Infante, en un accidente automovilístico, de esos raros que se dan entre la gente de poder. Empezaba a destacar con El Pícaro, canción de Rubén Méndez, con la que llamó la atención en el festival de la canción ranchera. En 2000 muere el dramaturgo y director de escena mexicano Héctor Azar, fundador del Centro de Arte Dramático Cadac, y de las jornadas alarconianas, que se llevan a cabo desde 1988 en Taxco, Guerrero. Él nace el 17 de octubre de 1930. En el año 2000 muere a los 62 años el actor y escritor de telenovelas René Muñoz, víctima de una insuficiencia cardíaca, famoso en la televisión mexicana por su papel de San Martín de Porres en la película Tray Escoba. Él nace en Cuba el 19 de febrero de 1938. Participó muchísimas telenovelas. En el 2003 fallece el bailarín mexicano Javier Salazar, merecedor de elogios de la crítica nacional y extranjera. En 1986 recibe el Premio Nacional de la Juventud con la mención Reyes Heroles. Él nace en 1961. En 2003 muere el crítico, musical y poeta mexicano Luis Ignacio Elguera, autor de la antología del poema en prosa en México, Traspatios, Murciélago al mediodía y Minotauro, entre otras obras. Él había nacido el 8 de septiembre de 1962. Murió bastante joven. En 2009 muere la bailarina y coreógrafa mexicana Roseira Marenco, fundadora del ballet moderno de México y creadora de diversas piezas coreográficas que le dieron fama, la más conocida movimiento sinfónico. Te dejamos en la parte de abajo una semblanza para que vayas a profundizar sobre su persona. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales que me vas a perdonar por segundo día, pero por cuestiones técnicas tenemos que saltarlas. Pero de todos modos, sé felices en la lectura, te dejamos mucho material.